Porque yo tengo un recuerdo que me llega al alma Porque yo te voy buscando, chinita, en la madrugada Porque el tiempo que se pierde, vivita, llorando no se gana A olvidarme de tus trenzas, me fui para la quebrada Me llegué hasta Purmamarca, a la Pachamama Y sentí que algunas coplas hasta a mí te acercaban En las cajas sonadoras, encarcelé tu mirada Y cuando murió la tarde, cantando estaba en tilcana Al lado del Guasamayo yo te imaginé callada Y en el rumor de las piedras sentí que tu voz me hablaba Levanté la cara al cielo, vi que una estrella brillaba Llegando los carnavales Pumahuaca me esperaba Y en la magia de la chicha sumido estaba Cuando vi que entre la gente que tu pañuelo sacabas Comprendí que eran tus trenzas, me invité a bailar las ambas Y en el seño de mis ojos, tu mudanza quedó clavada Quedó clavada Quedó clavada Quedó clavada Quedó clavada Quedó clavada